de la fiesta de la Candelaria en Madrid, España. Vamos a ver cómo lo celebraron, los detalles en la siguiente nota. Presentaron por primera vez la festividad de la Virgen de la Candelaria en Europa, Madrid, España, con el fin de promover y promocionar las tradiciones culturales y turísticas de Puno. La comitiva peruana estuvo presidida por el alcalde provincial, el licenciado Javier Ponce Roque. ¡Burgo maestro Puneño! Durante esta visita, el burgomaestre puneño firmó un acuerdo de hermanamiento entre la Municipalidad Provincial de Puno y el Ayuntamiento de Candelaria de Tenerife, España. El objetivo de este acuerdo es fortalecer convenios y coordinaciones en beneficio de ambas jurisdicciones. Esta histórica firma internacional coincidió con la celebración de la patrona de Canarias, la Candelaria. Desde Madrid a Puno, Candelaria 20-25. España hasta Puno, Candelaria 20-25. Desde Madrid, España hasta Puno, Candelaria 20-25. Cabe resaltar que el hermanamiento sienta bases para futuras colaboraciones en diversos ámbitos, como el intercambio cultural, educativo y turístico. La alcaldesa de dicha jurisdicción, señora María Concepción Brito, afirmó que estas festividades crean un espacio de religiosidad que se une en un lazo de hermandad. La Municipalidad de Puno, en este hermanamiento, dio a conocer la tradición cultural de Puno, incluyendo las danzas autóctonas, carnaval de harapa y chacareros. Y las danzas de trajes de luces, morenada, diablada y caporales. Amigos, hemos llegado al final del programa.